Son pequeñas criaturas amarillas, las cuales aparecieron por primera vez en la película Mi Villano Favorito. Estos pequeños personajes han llegado a ser queridos por grandes y pequeños. Actualmente, existen muchos videos circulando en internet sobre la posible existencia de estos pequeños seres amarillos. ¿Crees que existan en la vida real? Hoy veremos... Seis minions reales, captados en cámara, en la vida real. Número 1 Había ciertos rumores que en un parque sucedían cosas fuera de lo común en horas de la noche. Un grupo de jóvenes escucharon estos rumores, así que al salir de la escuela, se reúnen para ir a investigar si era verdad todo lo que se decía. Al llegar la noche, fueron al parque y lo que pudieron notar es que todavía había mucha gente. Así que pensaron que tenían que esperar hasta que llegara la hora indicada. Al transcurrir un par de horas, la gente se retira y el parque queda totalmente solo. Entonces ellos deciden caminar por los alrededores. Mientras caminaban por unos minutos, las luces empiezan a fallar y todo se queda completamente oscuro. Así que sacan sus linternas, las cuales habían llevado, para iluminar el lugar, sin imaginar que lograrían ver a una criatura muy rara con las características del personaje animado de los minions. Número 2 Cierto día, un sujeto se encontraba leyendo el periódico como todos los días, el día estaba muy frío, ya que estaba cayendo nieve. Así que decide ir a la cocina, para prepararse una taza de café. Mientras preparaba su delicioso café, escuchó extraños ruidos el cual provenían del techo de la casa. Él pensó que se trataban de algunos datos, los cuales siempre dormían por allí. Mientras se asoma por la ventana, logra ver a una extraña criatura, el cual lo deja muy asombrado, pues nunca antes había visto ese tipo de criaturas. Así que tras grabarlo con su teléfono, decide compartirlo en sus redes sociales. Y muchas personas afirman que se trataba de una especie rara de niñas. Número 3 Un joven afirma que vivía solo, en un pequeño departamento. Pero últimamente, estaba muy preocupado, pues cuando llegaba del trabajo, encontraba todas sus cosas desordenadas, así que pensó que tal vez, se trataban de algunos roedores. Pero cierto día al llegar de su trabajo, se llevó una gran sorpresa. Pues encontró a una pequeña criatura, durmiendo en uno de sus muebles. Y tal parece ser, que este pequeño, era el responsable de todas las travesuras que estaba ocasionando. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Número 4 Las cámaras de seguridad de una vivienda, lograron captar a una pequeña criatura, el cual te dejará muy asombrado. Una señora, la cual vivía sola, había colocado algunas cámaras al interior de su casa, para poder monitorear a sus mascotas, cuando se encontraban solas. Ella afirma que cierto día, mientras había salido a hacer unas compras, decide revisar a través de su teléfono, como se encontraban sus mascotas. Cuando de pronto, una de sus cámaras, logra captar por algunos segundos, a una extraña criatura de color amarillo, la cual estaba persiguiendo a unos de sus cachorros. Número 5 La familia de Kiara, siempre estaba muy ocupada. El papá trabajaba en una oficia como administrador, su mamá trabajaba de maestra, Kiara por otro lado estudiaba en la escuela. Así que la casa quedaba totalmente sola. Habían comprado a un par de perros, para que cuidaran la casa, ya que el lugar por donde vivían, habían ocurrido algunos robos. Por otra parte, también compraron cámaras de seguridad, y las instalaron por toda la casa. Cierta mañana, como todos los días, toda la familia sale, entonces al transcurrir un par de horas, las cámaras de seguridad lograron grabar algo muy curioso. Si prestamos atención, podemos ver a los canes, observando a una figura de los ninens. Pero lo más increíble es que al parecer esta figura, cobra vida moviendo los ojos de un lugar a otro. Gracias por ver el video. Luego de ver todos estos videos, ¿crees que los ninens existen en la vida real? ¿O tal vez son videos falsos? Deja tus comentarios. Nos vemos en el siguiente video. ¡Suscríbete al canal!